Lamentable noticia en Barranca Bermeja, un menor de 14 años murió en el Hospital Regional del Magdalena Medio tras haber resultado herido en un atentado sicarial en el barrio Nueva Esperanza de la Comuna 5. El hecho se registró sobre la una de la tarde, donde resultaron heridas con proyectil de arma de fuego dos personas, quienes fueron trasladadas de inmediato al Hospital Regional. Un adulto quien presenta dos heridas en la espalda y se encuentra estable y el menor de 14 años, quien a pesar de los esfuerzos médicos, pierde la vida minutos después de llegar en delicado estado al Centro de Salud. En el sector del barrio, la Nueva Esperanza, se presenta un hecho donde hay dos personas lesionadas por arma de fuego, son trasladadas inmediatamente al centro hospitalario, desafortunadamente allí una de estas personas fallece, es una adolescente de 14 años, en el momento se avanza en los procesos investigativos con el fin de establecer los responsables de ese desafortunado hecho. Queremos invitar a la comunidad, a la ciudadanía a informar hechos que nos permitan la judicialización de estas personas o cualquier hecho de tipo delictivo que nos permita capturar a delincuentes relacionados con tráfico de estupefacientes, lesiones personales, delitos contra la vida. El joven de tan solo 14 años fue identificado como Emanuel Rueda Romero, se desconoce si el atentado iba dirigido también hacia el menor o fue producto de una bala perdida. Las autoridades hicieron presencia en el lugar para determinar las razones de este atentado violento y las circunstancias que rodean este lamentable hecho que hoy deja luto en una familia barranqueña.